Vamos a recibir a nuestro pastor Marcelo Fuentealba desde nuestro ministerio vaquerista y cruzada de poder desde Valdivia El último día que le queda a él en este lugar de Santiago para predicar Y va a estar con nosotros hoy día compartiéndolo Vamos a recibirlo como buenos pentecostales con glorias para el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendiga a nuestro pastor Marcelo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Tóme su asientito un minutito hermanos por favor ¡Gloria al Señor! Que le bendiga a cada uno de ustedes amados hermanos ¡Gloria a Dios! Que le bendiga amados hermanos ¡Gloria a Dios! Estoy contento hermano de poder estar aquí en este lugar de Lampa de verdad que bendición para mí de pronto chequeamos sus publicaciones, verdad, y siempre vemos las fotos que usted sube para nosotros son de bendición cada vez que sube sus cultos y todo lo demás y que lindo poder estar parado desde el lugar donde predica la palabra mi pastor Francisco Flores para mí esto es una gran honra gracias mi pastor por abrirnos la puerta para llevar la palabra de sana doctrina, la palabra del Señor para los que no me conocen me presento porque nunca he estado acá hermano soy el pastor Marcelo Fuentealba de la ciudad de Valdivia esto queda a 10 horas y media más o menos en bus yo hoy día viajo a las 11 y media me vuelvo para mis tierras fue una semana muy bendecida y yo le pido que me ayude de verdad siempre con el sonido hoy día ya que he estado una semana sin parar predicando y usted sabe como predicamos nosotros, no somos bautistas para predicar, le ponemos le ponemos garganta a la cosa entonces las cuerdas vocales hermanos de pronto traicionan, pero gracias a los hermanos verdad que están atentos con el sonido y me están ayudando ahí con los retos y todo lo demás ha sido una semana bendecida hermano y yo creo que hoy día va a ser el broche de oro gracias por ese ánimo hermano hoy día va a ser el broche de oro amén gloria al Señor todo muy lindo por acá darle las gracias amados hermanos por el recibimiento lo único malo de ustedes es la calor nomás es calor insoportable acá hermano no sabe como extraño mi tierra ya todo es fresco todo el aire rico todo amados hermanos naturaleza así que pero amados hermanos también lo lindo que tienen es que tienen el fuego del Espíritu Santo y eso es lo más precioso eso es lo más lindo y cuando el fuego de Dios cae sobre la iglesia sabe que uno se olvida del calor se olvida del frío se olvida de todo lo que esté pasando por eso es importante que usted le abra el corazón y hoy día reciba palabras de lo alto amados hermanos reciba saludos de mi amada esposa Isabel ella está allá en Valdivia ellos están los hermanos realizando el culto el servicio allá saludo a mi esposa mis tres hijos para la gloria del Señor aunque no lo parezca llevo 10 años casado para la gloria del Señor tengo tres hijos y Dios ha sido bueno con nuestra vida amados hermanos no quiero quitarle más tiempo amados hermanos ni ir más preámbulo verdad sino pasar directo a lo que vinimos a escuchar palabras del Señor amén así que yo le invito hermanos que usted se ponga de pie y abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12 gloria al Señor de verdad que el templo se ve harto más lindo en persona hermanos no es que se vea mal por redes sociales pero no le hace justicia a la imagen a los lindos del templo de verdad se ve el detalle se ve la organización el lindo coro que tienen Dios les bendiga amados hermanos de verdad en una manera muy especial yo cuando predico hermanos doy todo lo que yo puedo hacer en el púlpito así que usted de todo lo que usted tiene pues diga amén diga gloria a Dios diga aleluya porque a veces dejamos al predicador solo a ver que se trae este otro decimos a ver que es lo que va a decir a ver que tanta presencia a ver si tiene o no tiene no usted con esa actitud hoy día hoy día apóyeme ayúdeme a predicar diciendo gloria al Señor santo es tu nombre como lo hacemos los pentecostales ¿verdad? los pentecostales confirmamos la palabra del Señor Hebreos capítulo 12 vamos a leer un solo versículo que es el verso 1 para la gloria del Señor vamos a estar leyendo esa palabra y luego vamos a orar usted me va a ayudar con su oración y le va a pedirle a Dios que Dios use este puñado de polvo para la gloria de su nombre ¿cuántos vinieron a escuchar palabras del Señor hermanos? amén dice la escritura y la leo honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y la iglesia dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante amén quiero predicar bajo el tema un testimonio limpio oremos al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús estoy delante de tu bendita presencia agradeciéndote Padre por esta maravillosa oportunidad que me da de estar aquí Señor en Lampa Dios de gloria gracias Dios mío porque nos has llevado por diferentes comunas Señor porque podemos estar en Viña del Mar predicando tu palabra y hoy por pura misericordia nos has dado la oportunidad Señor de poder estar aquí Señor gracias por cada hermano cada hermana que se ha dado el tiempo de llegar hasta este lugar a tu casa de oración a la puerta del cielo Dios de gloria yo pido que su vida sean bendecidas Padre mío mírame con misericordia Señor toca mis cuerdas vocales toca mi garganta mis pulmones Señor mi cuerpo fortaléceme para poder predicar tu palabra sabes que sin ti yo no lo puedo hacer Dios de gloria yo te necesito como cual mendigo suplica una moneda yo suplico Señor la presencia del Espíritu Santo dame esta palabra con poder dame esta palabra con autoridad dame esta palabra con unción que mientras predico Señor Dios de gloria los enfermos se han sanado mientras predico el cautivo se ha libertado mientras predico el débil se ha fortalecido y que tu gloria comienza a descender desde ya Padre que haya un pueblo receptivo un pueblo atento un pueblo hambriento de tu palabra Señor amado que haya venido a escuchar tu palabra y reciba lo que usted le quiera hablar a su iglesia dame la gracia dame la unción dame el poder porque tú sabes cuánto lo necesito ayúdame Dios mío para la gloria tuya y que tu nombre sea puesto muy en alto misericordia que te pedimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén levante su manito y dele gloria gloria a Dios 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 para siempre aleluya a su nombre gloria el Señor hemos leído este versículo muy conocido acerca de la gran nube de testigos hay algo amados hermanos que quizás no se dice mucho pero el capítulo 12 está muy conectado con el capítulo 11 donde nos habla acerca de la fe y cuando la Biblia dice por tanto está uniendo el capítulo anterior con el capítulo presente por tanto dice nosotros tenemos una gran nube de testigos esta nube de testigos se cree que habla acerca de dos nubes o sea de dos grupos de personas diferentes un grupo de personas son los santos que ya están en la gloria que nos dejaron un ejemplo a nosotros de cómo vivir el evangelio de cómo caminar una vida de fe por eso es que el escritor de los hebreos en el capítulo 11 deja una lista de puros hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron personas de fe personas que le creyeron a Dios y dice nosotros tenemos esta nube de testigos este ejemplo a seguir es decir nadie entre nosotros puede decir cómo podré caminar en santidad cómo puedo llevar una vida santa cómo puedo ser un hombre de fe si nadie me ha enseñado mentira del diablo porque está escrito que nosotros ya tenemos una nube de testigos tenemos decenas y decenas de personas en la escritura que nos enseñaron cómo es que nosotros debemos servir a Dios cómo es que nosotros debemos caminar cómo es que nosotros podemos agradar al Dios del cielo pero también hay otra nube de testigos y esa nube de testigos se encuentra no en el pasado no en el futuro sino en tiempo presente esta gran nube de testigos que nos habla la Biblia son todas las personas que nos observan a diario se lo voy a volver a repetir porque usted no lo captó esta gran nube de testigos son todas las personas todas que día a día miran nuestro caminar y nuestro comportamiento miran cómo nos conducimos cómo hablamos cómo vestimos cómo caminamos hasta cómo respiramos nos observan en todo lugar son nuestros espías son la gente que nos mira por todos lados a veces uno va caminando piensa que no te mira nadie pero la vecina está atrás del visillo atrás de la cortina mirándote a ver si hacía algo oiga son tremendos porque cuando la gente sabe que eres cristiano pone sus ojos en ti y te comienza a mirar a ver si eres de verdad o no alabado sea Dios de aquí nace la importancia de caminar con un testimonio limpio no usted no está muy de acuerdo conmigo cuando hablamos de tener de testimonio nos referimos a la conducta al proceder de un cristiano a lo que los demás dicen de ti a lo que tu familia opina de tu proceder eso es un testimonio qué dice la gente de ti qué habla de ti tener un testimonio limpio amados hermanos no es muy difícil de entender tener un testimonio limpio significa que nadie tiene motivos amados hermanos para reprocharte no tiene motivos para señalarte para desacreditarte significa por ejemplo que cuando estamos predicando o cuando le estamos enseñando al pueblo cómo vivir una vida santa nadie te puede apuntar y decir qué me predica ese si ese no vive lo que está lo que está predicando tener un testimonio limpio significa que tú puedes pararte en todo lugar en cualquier esquina en cualquier población en cualquier calle a lo largo en lo ancho de Chile en el extranjero donde sea y nadie te puede apuntar y decir qué me predica ese si ese no tiene testimonio tener un testimonio limpio significa predicar en cualquier parte sin que nadie te señale con el dedo y te diga ese no tiene moral para predicar te lo has visto eso cuando se para gente y uno dice pobrecito esa persona no debería estar predicando todavía esa persona no tendría que estar predicando en el punto debería estar acompañando clamando pero no con el micrófono en la mano porque todavía no tiene un testimonio limpio alábalo si puede amado hermano alabado sea el nombre del señor es triste amados hermanos cuando encontramos personas con el testimonio sucio percudido manchado aquí se van a gozar los que tienen el testimonio limpio nomás los demás van a sentir abajo en la raíz como que le está llegando hay santo esta palabra para que usted se convierta de todo corazón esta palabra para que usted entienda que aquí el evangelio no es un jueguito que el evangelio es serio santo amado hermano que aquí hay que caminar como dice la palabra no como yo pienso que hay que caminar sino como dice la escritura así que si usted tiene un testimonio limpio por último dígame gloria a Dios pues diga santo es su nombre alabado sea Dios por ejemplo un ejemplo un simple ejemplo de lo que es un testimonio limpio en la escritura los encontramos cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén y lo tomaron preso la biblia dice que lo golpearon con intención de matarlo por causa de esta palabra lo agarraron le golpeaban tan fuerte que lo iban a matar hicieron todo un complot lo tomaron dijeron este hombre tenemos que matarlo a este hombre tenemos que destruirlo este hombre este hombre es causa de sedición está llevándose todo a su secta a la secta de los nazarenos le decía a Dios este hombre tenemos que hacer algo con él que vamos a hacer vamos a levantarle una terrible calumnia vamos a murmurarlo vamos a decir peste de esta persona al apóstol Pablo vamos a levantar unos 4 o 3 que digan mentiras sobre él y unos líderes religiosos hasta se juramentaron bajo maldición y se dijeron entre ellos no vamos a comer ni vamos a beber hasta que este hombre sea muerto se pusieron en ayuno ayuna el diablo también no vamos a comer no vamos a beber no vamos a tomar ni una fanta ni una coca cola ni un spray no vamos a comer arroz ni con pollo ni con nada no vamos a comer nada hasta que Pablo sea muerto hay que matar a ese hombre y que hicieron como hicieron capaz que nuestras calumnias nuestras murmuraciones no funcionen vamos a contratar un hombre había un tipo experto en oratoria para los que no saben lo que es oratoria es una persona que se le da muy fácil el arte de hablar de responder tiene respuesta para todo sabe desenvolverse sabe desplayarse sabe responder sabe contestar tiene argumento tiene de todo esa capacidad ese donde le habla y había cierto orador que se llamaba Tértulo y lo contrataron toma ahí tenis plata por favor anda con nosotros fue con ellos y comenzaron a hablarle aquel dirigente aquella autoridad que tenía presa al apóstol Pablo que lo tenía encadenado y comienzan a decir un montón de mentiras sobre él yo no sé cuánto alguna vez le ha levantado el diablo una mentira a cuánto satán alguna vez le ha levantado una falsa ha dicho cosas de ti que no son reales y la gente se preocupa y dice ¿por qué me están hablando eso de mí si yo no soy así? y a mí una vez un hermano preocupado pastor me dijo los hermanos están diciendo que escucharon que la vecina dijo que yo era así y yo le dije ¿tú irías así? no ¿y de qué te preocupáis? el que nada hace decía la abuelita nada teme entonces cuando le están levantando todas estas calumnias se espera que el apóstol Pablo esté no sé comiéndose la uña desesperado está enfermo diciendo y estas personas que hablan de mí o como algunos de ustedes cuando escuchan una memoración quieren sacar al viejo hombre remangarse las mangas ¿dónde está ese otro? ¿dónde está ese mentiroso que me anda pelando? pero el apóstol Pablo se ve muy quieto muy tranquilo no se altera no hace nada y cuando dice Pablo escucha todas las cosas que dice sobre ti si rey por favor permítame la palabra ¿sabe cuál fue la defensa del apóstol Pablo? frente a todas las murmuraciones él dijo mi rey no pueden probar las cosas de las que me acusan todas esas cosas que te hablan no tienen ni siquiera una sola prueba es como si dijera mi testimonio está limpio todas sus acusaciones son falsas no te pueden probar no te pueden probar nada de lo que ellos dicen de aquí la importancia que nosotros tenemos que tomar de que es necesario amados hermanos tener un testimonio limpio que donde caminemos vean en nosotros un siervo o una sierva del señor por ejemplo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.3 dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia yo le pregunto a usted que tan limpia está su conciencia que tan limpia está su conciencia te acusa o no alguno está con la casa abajo no sé cuánto le pesa esa conciencia alábalo si puede están mirando abajo porque le pesa la conciencia alábalo si puede en esta hora pero cuando hay un testimonio limpio uno puede caminar con limpia conciencia tranquilito con la frente en alto te parás donde sea hay personas que salen a predicar y dicen pero a mí no me es grave no a mí no a mí no ¿por qué? porque no quieren hacerse famoso no porque no hay un testimonio limpio hermano predique Dios le bendiga no mi pastor en esta esquina no en este pasaje no puedo yo bendito sea al nombre del Señor mire Cristo dijo bienaventurado soy cuando os vituperen y os persigan y digieren toda clase de mal contra vosotros mintiendo cuando somos bienaventurados cuando nos murmuran pero mintiendo ¿sabe cuál es el problema? que ahora también dice toda clase de mal contra nosotros el problema es que no mienten dicen la verdad entonces no es nada bienaventurado hay gente que dice ay yo soy bienaventurado pero están diciendo la verdad de usted porque usted no se comporta como un cristiano como un hijo de Dios y uno de los requisitos principales amados hermanos para un ministerio para un ministro es tener buen testimonio 1 Timoteo 3.7 dice que nosotros debemos tener buen testimonio con los de afuera para que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo eso dice la palabra yo le pregunto a usted ¿qué dice la gente de ti? yo estoy en la introducción no, hasta hoy no predico ¿qué dice la gente de ti? cuando tus vecinos te ven ¿qué piensan de ti? ¿qué hablan de ti? tus familiares ¿qué es lo que dicen de ti? dicen gloria a Dios que cambió ¿era imposible que esa bestia cambiara? o dicen este se viste se disfraza nomás este se pone una corbata el domingo una camisa pero por dentro sigue siendo el mismo diablo de siempre lo que tenemos hermanos en nuestras iglesias que para el día del culto se sacan los calles y se ponen la uriola sueltan el tridente y se ponen las alas andan disfrazados dentro de la iglesia ¿qué dice la gente de ti? ¿ahí va el adúltero o ahí va el siervo de Dios? ¿ahí va el sinvergüenza o ahí va la sierva de Dios? ¿ahí va la peleadora? ¿ahí va la chismosa? oh, te supiera cuánto diablos hermanos tenemos dentro de la iglesia yo conocí una hermana maestra de escuela dominical maestra de escuela dominical en otra iglesia yo la conocí personalmente hablé hasta con ella ¿sabe qué? en su pasaje era puro pleito pura cosa rara y cuando sonaban los cuchillos los sablos los garabatos afuera ¿quién usted cree que era la primera en salir a copuchar? ¿ahí va el adúltero? ¿quién usted cree que era la primera en salir a ver qué es lo que pasa? de pronto amados hermanos todavía no se agarraban ni a pelear y la hermana salía así oigan en el evangelio necesitamos gente con un testimonio limpio que se guarden para Dios que amen a Dios que vivan en santidad que tus vecinos te vean y digan eres cristiano de verdad eres asista de Dios de verdad hoy día tenemos una cantidad de gente que tiene un testimonio manchado un testimonio percudido bendito sea el nombre de Dios necesitamos en este tiempo predicadores con un testimonio limpio necesitamos predicadores con un testimonio intachable porque estamos llenos de gente con un testimonio sucio y un predicador amado hermano que no tenga un buen testimonio nos sirve para mucho por eso que no cualquiera uno le puede pasar el micrófono por eso hay gente que se muere de ganas por subirse acá pero si no tiene un buen testimonio ¿quién va a predicar? por ejemplo una vez un hermano me dijo pastor yo ya vivo unos meses con usted ¿cuándo me hacen predicar? cuando te convirtáis pero si estoy convertido y le digo no porque uno nunca sabe tenés que dar un testimonio bueno un testimonio limpio para que yo saber que si te voy a poner a predicar a los tres meses no voy a andar descarriado porque que sacamos gente diciéndole tenemos personas que predican afuera y le dicen Cristo me cambió te puede cambiar también a ti Cristo me sacó de las drogas te puede sacar también a ti y a los dos meses están fumando con ellos y a los tres meses están pegándose los antenazos con ellos por eso que no cualquiera puede predicar la palabra tiene que haber una exigencia un estándar de santidad para los ministros que hablan en pos de Dios a su nombre no sé si usted quiere darle palmas de alabanza en esta hora al Dios del cielo hermanos mis cuerdas vocales están pidiendo misericordia santo Dios del cielo pero no voy a cortar el mensaje porque todavía no predico me estoy presentando un testimonio limpio necesita usted usted que todavía no es predicador usted hermanita que todavía no predica en la calle y quiere hacerlo cuide su testimonio no diga cuando me toque predicar entonces me cuidaré no desde ya cuida tu testimonio porque tenemos gente amada es que predicadores tenemos de sobra si no hay falta de predicadores tenemos una montonera de gente que sabe hablar que sabe gritar que sabe zapatear que sabe hablar en lengua hasta cuando predican hasta su danzaíta se pegan pero y si no tiene un testimonio limpio de que sirve si no tiene un testimonio sano de que sirve no sirve de nada amados hermanos ahí tenemos también tenemos personas que se pegaron los tremendos porrazos tremendos porrazos y quieren volver a predicar escúchame bien yo no digo que Dios no pueda restaurar por supuesto que Dios lo puede hacer si te caíste le pediste misericordia a Dios Dios te puede restaurar si te caíste amados hermanos y te pegaste un porrazo grande Dios puede hacer un milagro en ti levantarte para su lado incluso si tu testimonio hoy día está más percudido que los calcetines la pega Dios también te puede limpiarte el testimonio cuando dicen amén hermanos tenemos un Dios que limpia los testimonios tenemos un Dios que santifica los testimonios que nos limpia para su gloria pero no es posible que una persona que se pegue un tremendo porrazo se levante y al mes quiera estar predicando la palabra eso es un desorden amados hermanos de como usted va a estar cayendo y después yo conocí una vez un joven que se descarrió se fue al mundo y llegó y cuando se estaba levantando dijo no hice de todo lo malo me drogué me fumé conocí mujeres el chico no había conocido nunca el mundo y se había descarriado estuve en fiesta hice todo lo que pude todo lo que pude hacer y ahora me vuelvo a Cristo bien hermano le dije yo que bueno que se volvió al Señor pero no sé que le habrá pasado al pastor de esa iglesia sin luz sin visión porque también tenemos pastores sin visión sin luz que ponen a cualquiera acá arriba a uno le dan un buen tiempo pasa a predicar usted nomás sin censura vengo hoy día hermano santo es su nombre gloria al cielo me llamo Marcelo me hago responsable de lo que digo para la cámara bendito sea el Señor y lo pusieron a predicar al mes de levantado y cuando predique yo pensé que hablar algo no sé por la restauración la misericordia de Dios comienza a hablar de los hipócritas que viven en la iglesia los que se descarrian rápido comienza a predicar y cómo es posible que esta parte así vive Dios hermano cómo es posible que sea desobediente a Dios y recién levantándose oiga si usted se está recién levantando vaya al pasito vaya tranquilito espera que tu testimonio se limpie espera que Dios comience a limpiar tu vida tenía un testimonio sucio Dios tiene que limpiarlo por eso hoy día los predicadores no son creíbles son increíbles bendito sea el Señor también tenemos otro tipo de personas amados hermanos que no se sujetan a nadie no tienen pastor ni quieren pastor no quieren un pastor ellos y con su mensaje quieren trastornar Chile quieren trastornar el mundo quieren predicar en las naciones quieren ir a todos los lugares pero no tienen ni siquiera un pastor a quien darle cuenta a quien someterse y eso también es tener un testimonio sucio amado hermano una persona que no se somete al pastor tiene un testimonio sucio impuro porque la Biblia dice nos manda a nosotros estar bajo sujeción bajo cobertura no se trata de algo que inventaron los pastores se trata de algo que dice la escritura hebreo capítulo 13 versículo 17 obedeced a vuestros pastores y una vez allá los líderes le di una enseñanza le dije obedecer significa callar el moño así literalmente obedecer significa callar el moño uno de los términos una de las definiciones que se le da a obedecer es agallar el moño y algunos son humildes algunos son humildes y hasta la cara humilde la tienen hasta que se les reprende hasta que se les corrija hasta que se les tira la orejita a la patilla se acabó la humildad y aparece el flight aparece el show aparece todo el antiguo hombre la humildad se va a los zapatos como en adelante me habló un hermano un evangelista me dijo él y no es que yo tenga un mensaje en internet no sé si se hizo viral la lección y anda circulando yo era más jovencito tenía más pelo todo el asunto era más delgado igual pero en todo caso ando con una polera de ojo así que si me veo más relleno es por eso bendito sea el Señor a su nombre hermano a su nombre alabado sea el nombre de Dios si son para Dios esas palmas désela con gozo con devoción con alegría nuestro Salvador y yo tengo un tema que hablo acerca del cuidado que tenemos que tener nosotros cuando vamos a orar por alguien a una casa y digo yo de los testimonios que yo conozco personalmente conozco un innumerable testimonio y conozco dos testimonios en específico de pastores muy usados por el Señor que se fueron a meter donde había una ovejita una hermana solita no estaba el esposo y quedó la barra cayeron en adulterio y conozco uno en específico de otro país donde yo estuve predicando y en ese país hermano el pastor tenía una linda congregación una linda radio y hoy día está pastoreando con la nueva mujer y la pastora está viva está pastoreando en adulterio así libre estaba casado con la pastora dijo pastora nos vemos encontré una más joven se casó con la ovejita una hermana nuevita no tenía ni un año en el evangelio y ahora es pastora bendito sea el nombre de Dios y me dijo pastor usted tiene que tener cuidado un evangelista me habló pastor usted tiene que tener cuidado me dijo él y yo ¿por qué tengo que tener cuidado? me dice porque yo soy de los que usted predica ¿qué? usted le dijo me dice yo soy de los hermanos que se mete a las casas donde está la hermana sola tengo el whatsapp aquí si usted tiene dudas me lo pide y yo se lo muestro no tengo problema y cuando me dijo eso yo también le puedo mostrar la respuesta que le di yo soy de eso y he visto tantas restauraciones me dijo él he visto tantas restauraciones y me meto a las casas me dijo así literalmente me meto a las casas donde hay hermanas solas y Dios se glorifica capaz que no le digo yo bendito sea el nombre de Dios esos son hermanos desordenados que no tienen pastores tienen un testimonio sucio un testimonio cochino tienen que arrepentirse tienen que buscar de Dios tienen que hacer las cosas bien amado hermano para que cuando prediques puedas ser creíble la gente te crea cuando abren la palabra pero si tienes un testimonio sucio ¿cómo? ¿a quién le vas a predicar? ¿a quién le vas a hablar? vas a estar gritando y nadie te va a creer porque un predicador con un testimonio sucio no es creíble yo sé que esto es una palabra que no es de avivamiento yo lo sé bendito sea Dios aquí no me va a querer nadie bendito sea Dios excepto los que aman la palabra yo le decía al señor en el departamento donde estaba orando me tenías que dar otro mensaje Dios mío me estoy yendo más encima la idea es irse con una palabra buena irse contento ahora vamos a ir todos desanimados al terminal o si no creas que para uno es fácil también predicar estas cosas este disfruta este un bélico parece que le gusta predicar esos temas este la halla brava saca la halla no sé de dónde la tiene escondida y se ve tan mansito que entró ay santo tan tierno que se veía el pastor alabado sea el señor bendito sea el nombre de Dios es que tenemos que guardarnos hermanos tenemos que cuidar el testimonio bendito sea el señor si usted no lo sabe en la antigüedad incluso al sacerdote se le exigía que fuera santo incluso en su ropa interior y yo hablé una fracción así pequeñita en viña del mar le dije a los hermanos que el que se sube al altar incluso cuando tenía que subir a sacrificar al altar Jehová le hablaba le decía oye ponte los calzoncillos correctos que está hablando el pastor lea su biblia ahí está y sabe los calzoncillos que le exigía de acá arriba de los lomos hasta acá hasta arriba de la rodilla y tú te reís por los calzoncillos el abuelito desde acá arriba hasta acá abajo los calzoncillos así le exigía no te podís poner cualquier calzoncillo y le exigía hasta el material y la túnica hasta abajo cuando caminís no quiero ni que se te vean los tobillos le decía a un hombre con la que el hombre tenía las piernas feas y pelúas Juan tomó una hermana bendito bendito sea el nombre del señor y le decía y cuando andís caminando por ahí te quiero con una placa acá arriba de oro que diga santidad a Jehová que todos vean que tú estás consagrado para mí que la gente cuando te ve la cara tiene que ver tiene que ver consagración hay algunos que están tan opacos que dan ganas y decir ella te crema oye ella te la crema le lluga alguna cuestión para que se vea algo de brillo en tu rostro bendito sea el nombre del señor y cuando entraba al lugar santísimo tenía que entrar santo tenía que entrar puro tenía que entrar consagrado tan consagrado entraba que su vestidura le colocaban campanillas para que sonaran entonces cuando él entraba entraba con las campanillas sonando pero se cree que al tobillo le amarraban una cuerda escucha lo que le voy a decir le amarraban una cuerda y cuando él se movía las campanillas sonaban sonaban y cuando entraba al lugar santísimo si las campanillas dejaban de sonar era porque la gloria de Jehová la había matado porque entró en pecado el lugar santo entonces ponían oídos se escuchan las campanillas si si están sonando si yo veo yo escucho si ahí está ya entonces lo dejamos pero si pasaba unos minutos y la campanilla no sonaba para afuera tíralo estaba en pecado predicando alabado sea Dios el ruido la bulla las campanillas sonando le decía a los que estaban afuera que el que está adentro está vivo por eso yo no creo en una iglesia que dice estar viva y están todos callados donde hay ruido donde hay bulla donde hay alabanza le dice a los que están afuera que aquí adentro hay vida por eso por eso no podía estar callado tener que glorificar a Dios alábalo si puede santo bendito sea su nombre ante la exigencia bíblica era demasiada si los apóstoles hoy estuvieran vivos predicarían solamente ellos hemos amado hermano minimizado lo que Dios exige en su palabra bendito sea el Señor hoy día casi no existe santidad amado hermano no diga amén tan fuerte no se va a quedar sin vos yo te creo en un alma que es nueva por ejemplo un hermano un hermano que van llegando recién que lleguen como quieres si o no no los vamos a quedar mirando de pie a cabeza porque vienen con chores vienen con peinados raros con tremendos aros con pintores no los recibimos con amor con cariño con devoción Dios les bendiga y el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra en esa persona pero que me dice usted de una persona que ya le está trabajándole al Señor de una persona que ya no es nueva pero sigue escondiendo los cigarros debajo de la cama que me dice usted de una persona que es coordinadora y todavía tiene el litro de vino guardado en el refri alábalo si puede bendito sea el Señor que me dice usted de la hermana que tiene 60 años y todavía tiene el pelo negro bendito sea su nombre coristas con tendencias homosexuales apitillados sin cejas yo pensé que usted iba a alabar a Dios uno tiene que conformarse con lo que Dios le ha dado si te está hicando pelado no te vas a ponerte una peluca acepta lo que Dios está haciendo contigo nomás bendito sea el nombre de Dios ese cuerpo te lo ha dado el Señor tenemos que aprender a guardar amados hermanos la santidad de la iglesia yo recuerdo una ocasión leí acerca de Jacob cuando él dice esto es casa de Dios y puerta del cielo y asustado no estaban nada contentos nosotros estamos súper felices del templo tenemos gente en pecado desfilándose por aquí pero él dice cuán terrible es este lugar esto no es nada no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo y el asustado dice cuán terrible es este lugar usted sabía más hermano que cuando el apóstol Pedro estaban pidiendo la ofrenda la gente vendiendo su casa vino Ananías y Zafira entregó una parte mintiendo y por una mentira por quedarse con la ofrenda guardada Jehová los mató los mató digo por cuántos mentidos de Espíritu Santo te vayas a morirte para afuera y entran los jóvenes y sacan a los muertos Dios bendiga a los jóvenes y sacan a la muerta ¿verdad? sacan al muerto y después entran a la otra y la misma historia y lo vuelven a sacar y los van a enterrar porque los muertos no duran mucho dentro de la casa del Señor no duran mucho así que si no resucitáis rapidito te vamos a ver lejos de aquí nos vemos bye bye si estáis en la casa de Dios tenís que levantarte tenís que restaurarte tenís que revivir Lázaro levántate levántate en esta tarde bendito sea el Señor aprendamos a cuidar lo de Dios aprendamos que lo de Dios es santo un predicador no puede llegar y subirse acá aquí como yo soy el dueño al adelantar una persona tiene que subirse con humildad tiene que estar ahí abajo clamando Dios mío tenga misericordia tenga piedad déjame subir a ese lugar no me mate cuando esté subiendo tenemos que cuidar este lugar tenemos que aprender a cuidarlo amados hermanos una iglesia que no tiene santidad es una iglesia donde no se mueve el poder de Dios pero no se incomode estoy viendo algunos medios incómodos con la palabra si estoy en la introducción todavía hermano todavía no paso la parte fuerte santo es un hombre ya me sentí en confianza aquí hermano gloria a ser es que es lindo cuando uno ve gente que se goza con la palabra es lindo ver eso hermano si tú herides de esos que la palabra te está llegando igual gózate nomás si Dios te está hablando para que cambies y gracias Señor sígueme pisando el calle este pastor pisa fuerte pero sígueme pisando nomás para que de una vez yo cambie Dios mío para que mi familia vea nuestra criatura vea a alguien diferente en la casa alabado sea Dios cuidemos los lugares santos de la iglesia amados hermanos cuidemos el altar cuidemos el coro cuidemos amados hermanos todo lo que lo que sube administrar la alabanza la adoración enseñale a tus hijos que este lugar es santo que aquí no se viene a jugar aquí se viene a alabar el nombre del Señor ¿sabe por qué? hoy en día no se ve la gloria de Dios en los altares porque suben a cualquier pecador acá arriba suben a cualquiera administrar la alabanza cualquiera predica cualquiera coordina y a veces gente que esconde los terribles pecados y más que pecado a veces tiburones escondidos guardaditos ahí y mira tú puedes mentirle al pastor tú puedes mentirle a la sierva tú puedes mentirle a los coristas puedes mentirle a los líderes pero a Dios no le puedes mentir porque el ojo de Dios te ve aún en el rincón más oscuro él te está observando lo que haces en el silencio alabado sea el nombre del Señor entonces hay un llamado urgente a tener un buen testimonio por ejemplo Pablo le dice a Tito exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros pero cómo vamos a exhortar a los jóvenes si nosotros no somos un ejemplo cómo le vamos a decir a un hermano hermano venga a los cultos si tú igual faltás como le decían a un hermano hay que llegar temprano al culto si tú eres irresponsable y siempre estás llegando tarde hasta los domingos que ni trabajáis porque ese es un hábito malo que se forma la persona es que tengo muchos niños chicos dicen algunos yo conocí a una hermana como con ocho hijos que llegan temprano al culto amados hermanos es que me demoro mucho alistándolo alístalo antes alabado sea el señor pero cómo nosotros podemos exhortar a los demás para enseñar a los demás si nosotros mismos no somos un ejemplo si tú eres un ejemplo tú tienes moral y testimonio y base para enseñar a los demás para aconsejarle al hermano hermanito siga adelante siga luchando siga buscando no sea parte del señor hermano amado que usted puede decirle cuando venga la prueba hermano no se aparte a la primera pero si usted es de esos que se aparte a la primera cómo usted va a dar ese consejo no hay una moral no hay un testimonio limpio para aconsejar amados hermanos y no saca nada amado hermano de tener un buen un buen don para predicar si tu testimonio no acompaña a ese don no se yo tengo el don de profecía y Dios me usa hablando pero en la casa se sueltan los tremendos jarabatos las tremendas insolencias no se yo hablo de parte de Dios y también habla de parte del diablo en la casa bendito sea su nombre alabado sea el señor hay que convertir esa lengua a mano pegarle un microfonazo a la lengua y darle convierte esa lengua déjate hablar insolencia oye eso era en el mundo 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿cuántos dicen amén hermanos? pero una persona que tiene un buen un buen don para predicar y no tiene un buen testimonio no sirve de mucho es como un niño que se saca buenas notas pero tiene como cuatro hojas de anotaciones negativas se saca buenas notas lo hace bien en el momento que tiene que hacerlo pero tiene un expediente un antecedente de puras cosas malas con la boca nosotros podemos gritar podemos hablar pero con el testimonio nosotros como que tomáramos un micrófono y comenzáramos a predicar a voz en cuello tu boca habla pero tu testimonio grita alguien dijo por ahí que el testimonio predica siete veces más de lo que predica nuestra boca cosa que cuando usted vaya pasando ahí va un hijo del rey que cuando te vean los antiguos compañeros verdad de robo de lo que andáis haciendo puedan decir hermanito ora por mí mira que si tú escucháis eso hermanito ore por mí es porque estáis haciendo algo bien es porque algo está haciendo bien dentro del evangelio porque han visto un cambio en tu vida han visto una transformación en tu vida alabado sea el señor pero alguno quizás se defenderá o en su pensamiento está pensando y diciendo todos somos imperfectos que está hablando el pastor si todos pecamos aquí nadie es perfecto seguro él será el super santo claro que no por supuesto que no yo sé que todos amado hermano pecamos pero no todos tenemos un mal testimonio una cosa es pecar pero otra cosa es hacerte conocido por pecar la falta y los pecados públicos son los que llegan a perder el testimonio es verdad el salmista dijo amado hermano mi pecado está siempre delante de mí pero no dijo está delante de toda la población mi pecado está siempre delante de mí de ti señor pero no delante de toda la población no delante de toda mi familia el problema es que algunos amado hermano solamente piensan en el presente y no analizan su futuro no piensan que de pronto Dios los quiere honrar pero no los puede honrar porque su testimonio no se lo permite usted sabe cuanta gente conozco yo que dan ganas de basarle el micrófono porque tiene una linda bendición de parte de Dios tienen algo especial pero que saca uno de basarle el micrófono si hay un testimonio que no lo está respaldando hay un testimonio sucio alabado sea el nombre de Cristo y usted tiene que entender que hay una gran nube de testigos que nos está mirando todo el tiempo nos observan es como que esperaran el momento para publicar nuestro error es como que esperaran amado hermano el momento el lugar la ocasión el diablo está pero atento sobre todo ahora con la moda los celulares todo se graba si tú tenés que tener cuidado hasta aquí le manda un whatsapp ve que yo he conocido hermanos con buena intención que le dice hermanito estamos orando por esta persona que este hermano hizo esto 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 y esto otro y ese va y le dice mire hermano hablo de ti hay que cuidarse hasta quien uno le manda un whatsapp hoy en día en este de los celulares todo se echó a perder hay que ser más prudente en todo amado hermano y existe un gran porcentaje de cristianos que nunca más pudieron volver a predicar o a levantarse por causa del mal testimonio que tienen nunca más pudieron volver a hacer los mismos por causa de que tuvieron un testimonio demasiado sucio tu pastor Dios no puede limpiar mi testimonio si lo puede limpiar pero cabréate de hacer las cosas mal aburrete cánsate como dijo el apóstol Pedro basta ya el tiempo pasado para ver eso lo que agradaba a los gentiles para que Dios comience a limpiar tu testimonio tienes que comenzar a arrepentirte delante del señor y quitar esa soberbia verdad si aquí no asustáis a nadie hermano yo he pasado por varias iglesias predicando algunos ponen así como una cara de malo no pastor si yo soy así dice si mi corazón está convertido avísale a tu cara también alabándose al señor dele palmas de alabanza al señor amados hermanos él está aquí en este lugar se lo digo con toda humildad a pensar verdad como que somos los más terribles pero a un predicador de calle no se le puede echar miedo si nosotros en la calle nos prestamos a las terribles bestias ya nos amenazan con pitolas con cuchillos que nos matan que qué cosa no podía asustar un predicador de calle no lo podía asustar un predicador de calle alabado sea el nombre del señor que dios nos bendiga en esta hora amados hermanos de hecho si nosotros nos ponemos a meditar porque es que se ha echado a perder el evangelio por causa del mal testimonio por personas que hoy día estuvieron predicando y que después los ven pecando y la gente dice para qué voy a ir a la iglesia para hacer como ese para hacer como esa por eso tú le dices hermano traigo a alguien no puede traer a nadie si nadie le cree no puede traer ni un vecino si ningún vecino le cree si nunca en tu casa escuchan una alabanza los vecinos cuando pasan por fuera escuchan puras novelas nunca escuchan una alabanza nunca escuchan un cántico un himno nunca escuchan una predicación de tu pastor pedazos de tele que tienen algunos en martirí con no se cuantas aplicaciones que nunca ponen al servito ahí con una palabra que voy a poner y me tiene cabreado todos los días me predica bendito sea el señor jesucristo dijo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos si tú sabes que Dios te ha llamado y que incluso quizás Dios te entregó algo lindo algo poderoso quizás yo no lo sé no te conozco pero quizás Dios quiere usarte tremendamente en la palabra pero si tu testimonio no es limpio nunca vas a llegar muy lejos entienda que el mensaje que yo le estoy dando es demasiado valioso porque usted puede tener un lindo llamado puede tener todas las condiciones para crecer te entregaron una profecía en el sur ahora en el norte después soñaste y vino Gabriel y te habló pero no sacan nada de tener todo eso si tu testimonio está manchado no vas a llegar lejos nunca por ejemplo Sansón tremenda unción un llamado irrepetible nunca se levantó ningún otro hombre como Sansón ese hombre te agarraba una viga de 10 por 8 y te dice ah ya no había problema no sé cuántos han batallado aquí construyendo el templo levantando fierro oiga apenas nosotros que somos debiluchos sedentarios no hacemos un ejercicio estamos apenas levantando una viga a uno le pesa hasta el escobillón porque nunca barren al santo o sea yo supongo como nunca agarran el escobillón el rapero al templo me imagino que le pesa pero Sansón tenía una fuerza tremenda Sansón tenía una fuerza increíble cuando la gente lo veía veía unción del santo ¿cuál fue el problema? que fue un mujeriego un picaflor que tenía llamado tenía unción pero al mismo tiempo andaba coqueteando en la iglesia que el señor reprenda al diablo amado hermano yo no entiendo como es posible que a la iglesia vengan a coquetear y a pololear este es un lugar para alabar a Dios y para escuchar palabras del Dios del cielo es un lugar santo entonces después cuando la gente decía este es el gran Sansón pero después decía ahí va el de la unción mujeriego ahí va el picaflor terminó acostado con rameras Sansón muriendo sin ojo en medio de los filisteos una muerte de deshonra al último quiso pegarse la regla matando a los filisteos y se murió con ellos sin ojo con el pelo mal cortado hasta macheteado murió Sansón ¿por qué? por llevar una vida doble por demostrar una cosa que no era porque la gente sabía que Dios la había llamado pero su testimonio no le permitió crecer la gente sabía que ese hombre tenía algo especial pero su testimonio no le permitió avanzar la gente sabía que ese hombre tenía unción de Dios tenía un llamado de Dios era notorio pero tú no sacas nada de tener esa cualidad de que todos sepan que eres el favorito de papá si vaya a vivir una vida como el diablo porque no podemos ser aquí en la iglesia los más santos y en la casa ser unos demonios no sé si esto ocurrirá acá pero hay gente que levanta la mano y alaba a Dios y con la misma mano le voltea la cara a la señora en la casa alabado sea el Señor en una ocasión estaba predicando un siervo de Dios la palabra y estaba predicando la palabra del Señor y la gente toda daba palmas de alabanza y predicaba y se movía y corría y la gente aplaudía y adelante estaba su hijo sentado su hijo mayor estaba sentado con él el único que no aplaudía era su hijo y el que estaba sentado al lado le dice oye tu papá está predicando el tremendo mensaje y porque eres el único que no aplaude y él le dijo yo soy el único que no aplaude porque yo lo conozco a él yo conozco como se comporta en la casa y que no es lo mismo que ve de ustedes de acá oiga hermanos si un día quieres recibir honra de parte de Dios primero vive una vida en santidad en consagración con un testimonio limpio para la gloria del Señor para la gloria del Señor tienes que tener un testimonio limpio no nos disfrazemos de tanta ropa hay unos preocupados de no que la corbata no me gusta porque está en los chinos está de los chinos esta cuestión no no me gusta que esta me la compré es la americana y se preocupan de vestirse bonitos por fuera preocúpate primero de la ropa de adentro porque por fuera podía andar pasado homo matic pero por dentro llene ya alabado Señor póngase de pie amado hermano por favor en esta hora denle fuertes palmas de alabanza al Dios del cielo amados hermanos no sé si puede haber un fondo amados hermanos alguien que esté a cargo del sonido que me ayude con un fondo mire Dios puede limpiar testimonio claro que sí yo sé que la palabra debe haber sido fuerte o capaz que usted igual está acostumbrado mensaje fuerte porque acá tiene un siervo de Dios que le predica la palabra y yo lo escucho predicar en radio por eso yo puedo predicar aquí así porque yo en la radio de pronto yo voy pasando no es que a la hora que mi pastor está predicando yo voy a la radio camino allá en Valdivia entonces para irme bien bendecido coloco al pastor y de pronto veo la espada pasando esquivando todo lo que tiene el siervo tiene una palabra firme igual así que yo sé que usted no va a quedar doblado por este mensaje pero entiendo una cosa si no usted no cuida su testimonio no va a funcionar Dios quiere hacer cosas lindas en tu vida si Dios quiere hacer cosas si Dios no te llamó para dar la hora en el evangelio Dios te llamó para algo grande pero si tu testimonio no te acompaña no vamos a llegar lejos hermanos este es el día de decir señor yo quiero que mi testimonio comience a ser limpiado vengase a este lugar yo quiero orar por usted vengase acá al altar vamos a orar al señor mira que José José fue llamado por Dios y fue a parar una cárcel súbele un poquitito al fondo hermano por favor José fue a parar una cárcel y de una cárcel cualquiera sale con un mal testimonio que nadie va a parar una cárcel por hacer las cosas buenas pero cuando sale de ese lugar el Dios que limpia los testimonios se encargó de honrarlo entonces Dios limpia testimonios claro que si Dios puede sacar el pecado puede sacar la inmundicia puede sacar todo claro que si pero tiene que partir con una decisión tuya por eso yo quiero invitar al altar a todo aquel a todo aquel que necesite esta oración si la palabra en alguna forma te ha alcanzado si la palabra en alguna forma te ha tocado yo te invito a pasar a este lugar ahora soy tu testimonio el más limpio de la iglesia quédese ahí nomás usted no necesita oración porque esta está súper bien usted demasiado espiritual para pasar acá pero si usted reconoce su necesidad de Dios venga en humildad acá adelante que no se va a arrodillar delante de los hombres sino delante del Dios del cielo vamos a pedirle misericordia al Señor hermanos vamos a pedirle piedad al Señor todos necesitamos me incluyo necesitamos que Dios cuide nuestro testimonio el diablo anda atento rugiendo ahí ver como como nos destruye pastor usted no tiene idea vino a predicar esto y mi testimonio está por el piso no te preocupes Dios te puede restaurar no te preocupes Dios puede hacer algo de nuevo en tu vida esta palabra no viene para destruirte viene para hacerte ver la importancia que tenemos que tener como hijos del Señor sobre nuestro testimonio si tienes que llorar delante de Dios vamos a llorar vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia en nuestra vida somos personas frágiles que necesitamos de su misericordia oremos al Señor cierre sus ojitos cierre sus ojitos incline su cabeza oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús estamos delante de tu bendita presencia Señor reconociendo que te necesitamos Dios mío Padre eterno somos personas tan frágiles Dios de gloria tan débiles Dios mío nosotros Dios mío necesitamos que nos ayudes a cada día a poder mantener un testimonio limpio delante de ti para que cuando nos paremos allá afuera la gente pueda ver a alguien diferente alguien cambiado alguien restaurado Señor amado cuida por favor el testimonio de esta iglesia de este pueblo de tu siervo aunque el diablo ruja Dios mío queriendo Dios mío entorpecer tu obra yo te pido que la preciosa sangre de Cristo lave y limpie todo pecado toda maldad en el nombre poderoso del Señor Jesucristo yo te ruego por favor amado Dios del cielo que si alguien ha pasado a este altar quizás con un testimonio echado a perder quizás el diablo se ha encargado Dios mío de lastimar partes de su testimonio quizás hay algunos que no se pueden parar en alguna parte no le pueden predicar a la familia por causa de un testimonio roto yo conozco un Dios de segundas oportunidades de Dios mío yo conozco un Dios de infinitas misericordias y yo pido para tu gloria que pongas tu mano sobre cada uno de ellos Dios mío te lo pido en humildad Dios de gloria ven sobre cada uno de ellos fortalecelo Dios mío renuevalo señor aquellos que se han humillado en su corazón que han pasado a este lugar a pedir fuerza Dios mío ayúdanos a terminar la carrera con las botas puestas Dios bendito que aunque el diablo venga con tentaciones Dios de gloria a querer hacerles caer quizás ahí esté tu mano poderosa guardando señor el testimonio de cada uno de ellos ayuda a los predicadores ayuda a los coordinadores ayuda a los coristas señor que son personas que tienen que constantemente estarse cuidando en esta área bendícelos a ellos bendice a mi pastor francisco a la pastorita Dios mío bendice esta iglesia esta obra preciosa en lampa esta obra de sana doctrina que la gente que pase por afuera pueda ver una luz de esperanza en este lugar oh Dios del cielo que la gente que está en medio de la tiniebla pueda ver luz aquí Dios mío pueda ver drogadictos rescatados cambiados para tu gloria y que la gente de allá afuera diga si ellos pudieron yo también puedo cambiar llena de luz este lugar para la gloria de tu nombre señor bendición que pido para ellos creyendo que lo harás en el poderoso nombre del señor jesucristo amén amén llame la gloria a Dios del cielo hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios